Y estamos hablando de que mataron a nueve personas, entre ellos cuatro niños. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, esto ya se está resolviendo. A ver, Mónica, este es un tema que tú has estudiado, has manejado. ¿Qué nos puedes decir sobre este asunto? Bueno, primero que es una situación que tiene que ver con muchos factores. Un factor importante es el que se convirtió en la zona de Bavispe, que es un municipio que está muy al norte, casi en la frontera con Estados Unidos, casi junto al Río Bravo. Está en la frontera directo entre Chihuahua y Sonora. Es una zona de la sierra, de la Sierra de Sonora. Es un lugar que tiene problemas de agua y es un lugar que verdaderamente constituye un lugar muy particular porque es el cruce de muchos caminos y tiene unos pésimos caminos. De hecho, para cruzar entre Chihuahua y Sonora, que podía ser una línea recta entre Galeana y Bavispe, que serían los dos lugares donde tenemos la población mormona más importante de la zona, pues tienen que subir a Agua Prieta y bajar hacia Bavispe. Ridículo. Es una cosa fatal. Ahora, hay que aclarar que está en el estado de Sonora. Claro, Bavispe está dentro de Sonora, está junto a Galeana, Galeana está ya en Chihuahua y realmente los mormones se establecieron hace un siglo, por eso me da mucho coraje que digan que sean unos gringos cualquiera, no es cierto, son mexicanos. Los que murieron ahí tenían la doble nacionalidad y toda la comunidad tiene doble nacionalidad, pero que nacieron en México. Siempre han tenido doble nacionalidad, siempre. Pero nacieron en México y son mexicanos y tienen que ser atendidos por las autoridades. Fue un caso espantoso. Horrible. Era un convoy de tres camionetas, iban tres mujeres con sus hijos en una camioneta, iba Ronita, el varón, con sus cuatro hijos, cuatro de siete, porque tenía siete. En otro iba otra señora de la familia Langford con tres hijos y en otro iba otra señora de la de la familia Langford con su hijita bebé que fue de las que sobrevivió y fueron emboscadas, se dieron cuenta. La primera emboscada fue Ronita y sus hijos le dispararon a la camioneta, le dieron al tanque de gasolina y aquello estalló. Entonces murieron calcinados la señora y sus cuatro hijos. ¿Por qué nos mataron? ¿Ya sabemos claramente o tenemos razones de dudar en la versión que nos están dando? La versión que nos dan es que fue una emboscada de fuego cruzado de dos grupos de narcotraficantes, cártel del Pacífico, más la línea que pertenece al cártel de Juárez. O sea, una emboscada donde le pegaron a los coches como si les hubieran no un fuego cruzado. Claro que no fue un fuego cruzado. Totalmente dirigido. Directo a estas personas, incluso una de las señoras se bajó con las manos en alto para disuadir a los asesinos y la mataron. Ella fue la que pudo salvar a su bebita porque la metió debajo del de uno de los asientos de la camioneta y pidieron ayuda. Fíjate, a la una de la tarde, Adrián y Julián LeBarón pidieron ayuda a las autoridades y las autoridades se movilizaron a las seis de la tarde. Cinco horas. Las cinco horas dejaron pasar. Pareciera que eran cómplices de los asesinos. Efectivamente, es una cosa radísima. Y ahora se pone muy digna la fiscalía diciendo que veinticuatro personas implicadas ya detenidas, entre ellos el líder de la banda que se llama Roberto González, se le conoce en la carga criminal como el treinta y dos, y parte de su banda ya están dentro de la cárcel. Pero eso no exime de que las autoridades, fíjate, a las cinco de la tarde empiezan a movilizar a la Guardia Nacional de Agua Prieta. Cinco de la tarde, cuatro horas después del asunto. A las seis empiezan a llegar los militares. A las seis y media de la tarde, desde cuatro de noviembre, apenas llegaron efectivos tanto de Chihuahua como de Sonora, pero habían pasado cinco horas y las autoridades no atendieron el caso, no llegaron de inmediato. Pero la razón, yo quiero regresar a la razón. La razón no es clara. A ver, es que fue un juego cruzado entre dos bandas. Eso es clarísimo, no es. Ahora, hay un tema ahí que se dice, que es porque se cruzaban los LeBarón, que vivían en el pueblo de La Mora, en Bavispe, se cruzaban con los caminos del narcotráfico. Esa es una hipótesis que utilizaron las mismas terras de día. Era un camino que frecuentemente circulaban. Ajá, tanto narcotraficantes como la familia LeBarón, porque era como un corte, en lugar de tener que subir hacia el norte, hacia Agua Prieta y bajar, era como un corte dentro de la sierra, que era un camino, que por eso eran subs, eran suburbans, los que usaban porque necesitaban camionetas de tráfico pesado. Sí. Y que generalmente se avisaban cuando iba a haber algún movimiento y se avisaban unos a otros y que parece que esta vez no se avisaron y que por eso los mataron. Esa es una hipótesis. La otra es que, y siempre se ha dicho este pleito, que a mí me parece absurdo, es el tema del agua. La zona de Bavispe y la zona de Galeana son zonas secas. Y tienes que perforar muchísimo, como en todo Chihuahua y buena parte de Sonora, hay que meter una perforación enorme. Como en dos terceras partes del país, ¿no? Exacto, pero particular ahí. Y tienen que meterle 800 metros, 1,600 metros para encontrar agua. Y por supuesto los levaron, si metieron estos pozos profundos, tienen agua y el resto de los agricultores de la zona no tienen agua. O sea, me parece que es absurdo. Hay un antecedente muy importante. En 2009 secuestraron a uno de los de Levarón, me parece que era Erick Levarón, un muchacho joven, hijo de Julián Levarón. Y bueno, dijeron nosotros, la comunidad mormona dijo, nosotros no vamos a pagar nada. Se movilizaron de tal manera en que presionaron a la delincuencia organizada y regresaron al muchacho. Pero a las dos semanas asesinaron, bueno, secuestraron y asesinaron a Julián Levarón y a uno de sus cuñados, Luis Whitman, una cosa así se apellaba. Y fue otra matazón. Entonces, es una familia que ha sufrido muchísimo los embates del crimen organizado. Primero, secuestradores y luego el narcotráfico. A ver, nos queda un minutito. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener? La conclusión es que las autoridades dicen que tienen a 24 personas ya bajo resguardo, pero la verdad es que no se ha hecho justicia y mucho menos reparación de daño. Y sigue latente el peligro para estas personas, tanto en Sonora como en Chihuahua. ¿Estos 24 ya confesaron con todas las de la ley que un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos junto a ellos, etcétera, etcétera? Sí. ¿No nos vayan a salir que fueran torturados y que son más inocentes que la Virgen María? Sí, y Julián, Adrián Levarón dice que él tiene otros datos, que él no cree lo que le está diciendo la Fiscalía. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¡Gracias!